¿Cómo se puede salir del armario? Esto es derivada de otra expresión, también anglosajona, to have a skeleton in your closet, que significa tener un esqueleto en el armario, o sea, esconder algo vergonzoso que no se quiere sacar a la luz. Parece ser que por allá en los años 60 había una relación directa entre el esqueleto y ser homosexual, ya que ambos conceptos debían ocultarse a la sociedad. Total, que la combinación de ambos conceptos terminó por juntarse a una sola expresión que hoy en día sigue en uso y que es bastante popular. Personalmente, espero que en un futuro cercano no sea necesario salir del armario, pues al fin y al cabo, ¿a quién le importa si te gusta la carne o el pescado? ¿Sabes qué significa esta expresión? Averígüelo. 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 Gracias.